¡Gentil y me sacaste de ese apuro! Te daré gratis encargo adicional el par de zapatos que elijas en el mundialmente famoso Chalé de los Pies. Hazme sentir orgulloso, hermano. ¡Tus sandalias! ¿Dónde las conseguiste? ¿Cómo? ¡Espera! Disculpe, permiso. ¡Jovencito, espera! ¡Niño, regresa! ¡Espera! ¡Día Samurai Jack! ¡Día Samurai Jack! ¡Día Samurai Jack! ¡Tú eres el Samurai! ¡Samurai Jack! ¡Oh! ¡Es un honor tenerlo en mi humilde negocio! En... quería preguntarle por los zapatos de su hijo. Muchas gracias, amigo mío. Me gustaría poder pagarle con... esto. Tomo. 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 Has ganado. No. No ganamos. Ven. Vas a conocer al Rey. Brutok, ¿quién es este que traes ante mí? Mi rey, este es el extraño que me ayudó en la batalla